Tuvimos un accidente de tránsito, una colisión múltiple alrededor de las 4.20 de la tarde. Hay dos camiones, dos tractocamiones con contéiner que colisionan frontalmente, colisionándose el volcamiento de uno de ellos, y por el alcance dos vehículos menores. Afortunadamente, solamente tenemos uno de los conductores de los camiones con lesiones, al parecer, de poca envergadura, que está todavía evoluando, o sea, por confirmar eso. Y los otros participantes tenían sin lesiones. Normal estado de temperancia de los conductores. La ruta estamos sacando algunos elementos que quedaron esparcidos para habilitarla próximamente.